El entramado del crimen organizado en México ha vuelto a sacudirse con la captura del Nini, un hombre vinculado al cartel de Sinaloa y reconocido por su papel protagónico en el infame Culiacanazo. Este individuo cuya detención fue posible debido a la falla de seguridad del jefe de seguridad de los Chapitos se encontraba bajo la sombra del poder, siendo identificado como un actor clave en la turbulenta historia del narcotráfico en el país. Regresemos a octubre de 2019, cuando Nini, conocido por su extraordinaria influencia, puso de rodillas al gobierno mexicano al amenazar con desatar el caos en el norte y la nación si no liberaron a Ovidio Guzmán, hijo del que alguna vez fue el máximo líder del cartel de Sinaloa. La respuesta fue un asombroso cierre de filas, la liberación de Ovidio Guzmán, quien ahora irónicamente enfrenta su propia reclusión. La pregención del Nini ha desencadenado una intensa movilización en Culiacán, específicamente en la zona residencial de Monte Carlo, donde fue capturado en el bulevar Lola Beltrán. Las fuerzas combinadas de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional han orquestado operativos para garantizar la seguridad y contener posibles represalias. Estados Unidos ha tomado nota de la importancia de Nini en el entramado delictivo, ofreciendo una recompensa atentadora de 3 millones de dólares por información que conduzca a su captura. La cercanía de este individuo con Ovidio Guzmán ha despertado el interés de las autoridades, quienes buscan desentrañar las complejidades de las relaciones dentro del cartel. La captura del Nini no solo representa un golpe significativo para el cartel de Sinaloa, sino que también pone de manifiesto las vulnerabilidades en la seguridad de sus líderes. Este episodio, que se suma a la larga lista de eventos tumultuosos en la lucha contra el narcotráfico, destaca la complejidad de un escenario donde las lealtades cambian y los protagonistas de antaño terminan entre rejas. La historia del Nini, desde su amenaza en el culiacanazo hasta su detención, se erige como un capítulo más en el turbio panorama del crimen organizado en México. Bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a contarles quién es el Nini y cómo fue finalmente atrapado. Si te interesa este tipo de contenido, te invitamos a quedarte hasta el final, darle like, suscríbete y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Néstor Isidro Pérez, alias el Nini, una figura prominente como jefe de sicarios al servicio de los chapitos, pero le del renombrado narcotraficante Joaquín Guzmán, más conocido como el Chapo. Recientemente las fuerzas combinadas del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional lograron la captura de Pérez en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, tal como consta en el Registro Nacional de Arrestos. En el momento de su detención, el Nini se encontraba en la colonia Colinas de la Ribera, un enclave estratégico en esa metrópoli. La agencia antidrogas de Estados Unidos intensificó la búsqueda de Pérez, ofreciendo una recompensa sustancial de 3 millones de dólares a quien proporcionara información que condujera a su localización. Las acusaciones que pesan sobre él incluyen conspiración para traficar fentanilo a través de arterias principales de Culiacán, una empresa ilícita de gran envergadura. Imágenes captadas por automovilistas utilizando sus dispositivos móviles documentaron el traslado del jefe de seguridad de los chapitos a bordo de un imponente camión rinoceronte. Desde la Secretaría de la Defensa Nacional hasta el aeropuerto local, conocido también por su alias alternativo el 09 o Chicken Little, Pérez Salas había dejado su huella en la cultura popular, atribuyéndosele incluso la inspiración de algunos corridos que presumiblemente relatan su ascenso y roles como líder de los carios de los chapitos. La captura de este personaje de alto perfil marca un hito en la lucha contra el crimen organizado en la región. En el lapso de una hora tras su traslado al reclusorio norte, Nini se encontró inmerso en una audiencia inicial, marcando el inicio de un proceso que culminará con un juicio de extradición a los Estados Unidos. Las acusaciones que pesan sobre él datan del año 2021, cuando un tribunal en el distrito de Columbia lo señaló por conspiración para el tráfico de cocaína y metanfetamina, así como por la posición ilícita de armas y dispositivos explosivos. No es sorpresa que el Nini, identificado como uno de los miembros activos del cartel de Sinaloa, también encare cargos relacionados con la intimidación a testigos. No obstante, su conexión con el infame Culiacanazo que desafió al gobierno mexicano, el fatídico Jueves Negro no es la única mancha en su historial. Se revela que tiene una acusación pendiente desde hace cuatro años en Nueva York, la cual se vincula directamente con el tráfico organizado de fentanilo y el lavado de dinero. Esta compleja red de delitos que abarca tanto a nivel nacional como internacional pintó un cuadro preocupante para las actividades delictivas en las que el Nini se ha visto involucrado. Su futuro judicial se perfila como un proceso prolongado y de alto perfil que arroja luz sobre la interconexión de los carteles y el crimen organizado en ambos lados de la frontera. Curiosamente, un día después de su captura, los tucanes de Tijuana lanzaron una canción llamada El Comandante 09, que detalla el inicio delictivo de Pérez Salas. Según la letra, el Nini inició su carrera delictiva en Tijuana a la edad de 18 años, asociándose inicialmente en el cartel de los Arellano Félix. Luego se trasladó a Culiacán, Sinaloa, donde la ciudad le brindó oportunidades. La canción relata sus primeros pasos, señalando que empuñó una pistola a la edad de 18 años, marcando así el comienzo de su historia con los hijos del Chapo. En las sombras del mundo criminal, el Nini emergió como una figura destacada, eludiendo activamente la casa de la DEA en los Estados Unidos, las autoridades lo señalan como el arquitecto de la violencia que estalló durante la primera detención de Ovidio Guzmán López, conocido como El Ratón. Su ascenso implacable en el inframundo del crimen se relata en una canción reveladora, difundida en la cuenta oficial de los tucanes de Tijuana. El 23 de noviembre, el Nini experimentó un cambio de escenario al ser traslado al Centro Federal de Adaptación Social Número 1, conocido como El Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México. Este traslado se produjo después de su primera audiencia, donde se le notificó que su detención obedecía una orden de extradición a los Estados Unidos. El corrido de los tucanes de Tijuana revela que Pérez Salas estaba bajo la influencia directa de los chapitos, ya que eran quienes dictaban órdenes. La canción destaca la participación activa del Nini en las operaciones, enfatizando su aversión a excederse en la violencia, limitando las consecuencias a aquellos que son genuinamente culpables. La letra sugiere que, en caso de merecer perdón, el Nini otorga una oportunidad manteniendo siempre justicia como prioridad, enfrentando acusaciones en Estados Unidos por su presunta participación como alto mando en el aparato de seguridad de los hijos del Chapo. Su detención fue de manera sorpresiva, sin que el cartel interviniera para protegerlo. Curiosamente, en ese momento carecía de cualquier tipo de protección. Versiones extraoficiales sugieren que su vulnerabilidad en ese instante se debió a la distracción provocada por la celebración del lanzamiento de su corrido. No obstante, según la información citada por Milenio, fuentes indican que los chapitos habrían decidido abandonarlo a su suerte. Informes militares revelados por Oscar Valderas arrojan luz sobre los motivos que llevaron a Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Joaquín Guzmán a perder la confianza del Nini. Con tan solo 31 años, Pérez Salas habría incurrido en una serie de actos de indisciplina que representan un riesgo evidente para los chapitos. A todos estos detalles se suma la información proporcionada por Anabel Hernández en una entrevista con Damaso López Serrano, alias El Minilig, publicada en su columna para DW. En su juventud, el Nini se acercó a López Serrano buscando trabajo como sicario, pero este se negó. En una conversación con la periodista, El Minilig recordó una ocasión cuando Néstor Isidro llamó por teléfono a su secretario y mientras hablaban ejecutó al menos a dos personas su deseo de unirse al cartel. A pesar de que Damaso López no lo contrató, el Nini se unió al grupo gracias a Oscar 9 Medina González, alias El Panu. Les recomendaban tareas y las cumplía, no cuestionaba por qué o cómo, simplemente iba y lo hacía. Estas son afirmaciones del Minilig. Sin embargo, esta actitud llevó a que El Panu ya no quisiera trabajar con él, ya que se alborotaba mucho y quería andar matando. Fue entonces cuando Iván Archibaldo intentó aprovechar su naturaleza violenta, lo aceptó y lo colocó al frente de un grupo de 30 sicarios. A pesar de esto, su deseo de notoriedad en las calles y en las redes sociales habría causado insatisfacción de Guzmán Salazar y sus hermanos. En el día de su captura, El Panu habría ordenado de que ningún escuadrón del cártel de Sinaloa impidiera la entrada de los militares y lo dejara completamente solo. En respuesta a esto, El Panu se mantiene como el principal encargado de la seguridad de los chapitos y el supervisor máximo de los jefes de plaza que trabajan para la facción criminal. Con 40 años, conexiones con la vieja guardia del narcotráfico mexicano y un perfil notablemente más descrito que el nini, Medina González parece cumplir las características de los chapitos que buscan para evitar el destino que actualmente enfrenta Ovidio Guzmán. Pabó la pluma de Annabel Hernández. El 23 de noviembre, a través de su columna en Dushwald Grail, se desvelaron revelaciones impactantes. La reconocida experta en narcotráfico compartió información sobre la decisión tomada por Iván Archivaldo Guzmán, líder de los chapitos, en relación con el destino del nini. Hernández afirma una hipótesis bastante inusual. Consta de una reunión a principios de noviembre, presidida por Iván Guzmán Salazar. Se emitió una orden crucial, la eliminación o entrega de Néstor Isidro Pérez Salas. Esta determinación se vincula en parte al ascenso del nini dentro de la organización, consoleándose como una figura criminal de reconocimiento público. A pesar de ello, hasta el momento, la identidad de los participantes en dicha reunión permanecía en la oscuridad, aunque la fecha exacta de este encuentro sigue sin ser confirmada. Aunque fuentes extraoficiales sugieren que tuvo lugar en Culiacán. La colabora del portal Borderland Beat identificó que la junta fue liderada por los tres principales dirigentes de los chapitos, Iván Jesús y Joaquín Guzmán, figuras que son considerados como objetivos prioritarios para las autoridades estadounidenses. En la convocatoria de la reunión, se citaron a tres destacados colaboradores de los chapitos, quienes abordaron la delicada situación del nini ante la creciente presión de las autoridades tanto mexicanas como de la nación vecina. A ella asistirían Óscar Noé Medina, alias El Panu, Kevin Gil Acosta, alias El 200 y José Ángel Canovio Vinsunza, alias El Güerito, todos tres desempeñando papeles claves dentro de la organización criminal. Presumiblemente la desvinculación de los chapitos se atribuye la presunta falta de apego del nini a las solicitudes e indicaciones de Iván Archivaldo Guzmán y sus hermanos, quienes le habrían instado a adoptar un perfil más discreto. Al igual que muchos narcotraficantes juveniles, Pérez Salas se deleitaba compartiendo ostentosamente sus lujos a través de las redes sociales. Esta exposición pública, combinada con su persistente deseo de cometer actos violentos, habría representado un riesgo que los chapitos no estuvieron dispuestos a tolerar por más tiempo. Esto ha sido todo, si te gustó el vídeo te invitamos a darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Te deseo lo mejor y hasta un próximo vídeo.